amigos de locos por el crowdio les presento este sistema de sonido instalado en un chevy 1999 lo tienen trabajado para open show queremos un set de dos vías para open show de la marca suono que están los medios sus twitters otros medios de ese 18 que son de 8 pulgadas y el par de subwoofers son rock series de 950 watts de potencia rms aquí tenemos los amplificadores dedicados para medios y agudos que son de la marca audio van un distribuidor crack audio procesador de sonido que es carbon audio y ese amplificador de la serie px de carbon audio es el que está destinado para el par de subwoofers rock series y un restaurador de bajas frecuencias hyphonix serie brutus cabe mencionar que para alimentar el amplificador de subwoofers se utilizó cable de alimentación y tierra en calibre cero y para estos amplificadores de medios y agudos se utilizó cable en calibre 4 aquí vemos la batería con la que se alimenta el sistema de sonido que es la única y principal se le hizo victory y se le metió un alternador de astra de 140 amperes de repente nos preguntan de qué alternador se le puede meter a los chevys y generalmente la solución es meter el alternador que traen los astra en estas finales nacionales de marlo obtuvo 147.89 puntos generalmente en esta asociación arriba de 140 ya es un buen resultado aquí vemos la unidad principal que es un modelo sony con medida de hondín y los dejamos con un pequeño demo para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido en cualquier parte del todo hibernador de texture fui DJ su el malandro de los Aunga 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 Manta Aunga Aunga Júnior Ventura